Acaríciame Acaríciame, espacio lentamente y sin temor Acaríciame y siente dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy mujer Acaríciame y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa tu nombre Pues mañana puede ser quizás otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel El muérdeme en tu cuerpo de mujer Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo Honestia amor, honestia amor Acaríciame Y bésame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizás otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel El muérdeme en tu cuerpo de mujer Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo Que vibra como yo Con este amor, con este amor Acaríciame 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 Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizás otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor